Música Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón se origina en los tejidos del pulmón cuando las células comienzan a multiplicarse sin control. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres en el mundo. Y los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo son El tabaquismo El humo de segunda mano Antecedente familiar Exposición a sustancias tóxicas o radiación Infección por VIH Contaminación ambiental El cáncer de pulmón puede manifestarse de forma distinta en cada persona. Algunos pueden presentar síntomas respiratorios, mientras que otros, en quienes el cáncer puede haberse Otras partes del cuerpo, o metástasis, pueden presentar otros signos y síntomas, según el órgano afectado. Hay personas que solo presentan malestar general, sin embargo, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón pasa desapercibido hasta que alcanza estadios avanzados. Algunos síntomas pueden incluir dolor o molestias en el pecho. Tos que no desaparece o que empeora con el tiempo Dificultad para respirar Sibilancias Flema con sangre Ronquera Pérdida de apetito Pérdida de peso sin causa aparente Fatiga Dificultad para tragar Hinchazón en la cara o venas del cuello Tratamientos El cáncer de pulmón tiene distintas opciones terapéuticas que dependen del tipo de célula de origen y de cuánto se haya diseminado el tumor. En términos generales, las personas con cáncer de pulmón pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Aunque las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón se basan principalmente en el estadio de la enfermedad, Otros factores tales como el estado general de la persona, la función pulmonar, la susceptibilidad genética, así como ciertas características del cáncer en sí, también son importantes. Si usted fuma, uno de los requisitos más importantes para que el tratamiento sea efectivo es dejar de fumar. Los estudios han demostrado que los pacientes que dejan de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón suelen tener mejores resultados que aquellos que no dejan de fumar, por tratarse de uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad. Para más información sobre el cáncer de pulmón, visita nuestro sitio especializado, donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com Recuerda, en MSP te queremos saludable. Es una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Giseta Arellano y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los tratamientos de inmunoterapia y además los medicamentos monoclonales para pacientes con cáncer de pulmón. Me acompañará un experto en este tema. Es el doctor Luis Negrón. Trabaja hematología y oncología. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Gracias a ustedes. Hablar de inmunoterapia nos trae a la mente una palabra como sinónimo. Avances. Avances que buscan mejorar quizás la vida del paciente o tan siquiera prolongar el tiempo de vida. ¿Qué nos puede hablar de los tratamientos como la inmunoterapia o los medicamentos monoclonales? Cierto. Tienes toda la razón. En cuanto a lo que han significado las inmunoterapias, no solamente para los pacientes de pulmón, vamos a hablar de pacientes de pulmón, pero igual estas inmunoterapias entraron básicamente en todos los tumores sólidos. Hígado, en vejiga, melanoma, que fue donde inicialmente se vio el uso de estas inmunoterapias. Ya están en cáncer de seno, todo lo demás, ¿verdad? Pero en cáncer de pulmón, precisamente donde la esperanza de vida de los pacientes que están en el estadio metastásico, hasta hace unos cuantos años atrás, el chance de que estuviese vivo un paciente de cáncer de pulmón era de un 5 a 10% en 5 años y todo esto está cambiando gracias a las inmunoterapias. Más o menos comenzaron hace unos 3, 4 años y lo cierto es que han venido sumándose muchos y muchos más tratamientos, más o menos el mismo mecanismo de acción y obviamente dándonos un campo mucho más amplio para darle al paciente, básicamente en calidad de vida, que el paciente pueda vivir más en estos básicamente estadios de todos tumores, pero especialmente cáncer de pulmón, que el paciente en estadio 4, pues básicamente serie de complicaciones que pudiesen acortar la vida de este. Doctor, en cuanto a los candidatos, ¿cuáles serían esas personas que podrían recibir estos tratamientos? ¿Son todos los pacientes o en especial tienen que cumplir con cierto perfil para que puedan emplearse estos tratamientos como posibilidad? Básicamente, todos los pacientes son candidatos a las inmunoterapias. El paradigma de tratamiento esencialmente sí ha cambiado. Lo primero que tenemos que ver es, todo paciente de cáncer de pulmón en estadio metastásico, lo primero que hay que ver es si es candidato o no, a lo que se llama un Thalget Therapy. Se le hace lo que se llama un Next Generation Sequencing y si alguno de ellos cumple con alguna mutación para lo cual tenemos medicamentos con indicación de FDA, esa debe ser la primera opción para cada paciente. Te estoy hablando, por ejemplo, si tienen una mutación de GFR, si tienen una amplificación en el que se conoce como ARC, ROS o ROS, BC100E o B-RAF mutation, ahora mismo tenemos también para HER2. Si los pacientes cumplen con eso, eso debe ser la terapia de inicio. Paciente que no cumpla con eso, entonces lo empezamos a evaluar. Necesitaríamos el mejor predictor que tenemos ahora para que un paciente pueda, para saber si un paciente va a responder bien o no a una inmunoterapia, es lo que se llama la expresión de PD-L1, pero el PD-L1 sí nos va a ayudar para saber si le podemos ofrecer a un paciente solo inmunoterapia o inmunoterapia combinado con quimioterapia, porque cualquier paciente independientemente de la expresión o no del PD-L1 es candidato a inmunoterapia. Así es que tomamos en consideración la expresión de PD-L1, la histología del tumor, si es escamoso, si es adenocarcinoma, porque lo que acompaña a la inmunoterapia sí va a variar de acuerdo a si es un escamoso o si es un adenocarcinoma. Lo más común es adenocarcinoma en básicamente el 75% de los tumores, un 25% es escamoso. Obviamente la funcionalidad del paciente es importante y las comorbilidades asociadas pueden o no influir, principalmente aquellas que en raras presentaciones pueden darse, pacientes con condiciones autoinmunes. Esto pudiese en algunos casos limitar la opción de la inmunoterapia, pero básicamente la edad no es necesariamente algo que contraindica a un paciente con inmunoterapia. El perfil de seguridad es mucho más tolerable, no quiere decir que no tenga sarifa, es que es diferente a una quimio y no predice la edad. Por dar tu ejemplo, un 84 años puede básicamente tolerar una inmunoterapia que no uno que tenga 40 años. O sea, que le dan, no lo es, sí la funcionalidad. Y básicamente ahora mismo, luego que el paciente no tenga ninguna mutación o ninguna amplificación de estos genes que indique primera terapia, un sargist therapy, todos los pacientes son candidatos a inmunoterapia. Doctor, lo que nos narra también es que la inmunoterapia se aplica ya en estadios de cáncer en pacientes que es avanzado. ¿Se ha tomado o se considera usar la inmunoterapia antes de una cirugía o previo en estadios tempranos? Se está haciendo en otros tumores, se está haciendo en cabeza y cuello, se está haciendo, por ejemplo, en vejiga, se está haciendo en estadios 3 de cáncer de pulmón ya, y hay un medicamento único, ¿verdad? O sea, que tiene ya una indicación luego de darle a un paciente la combinación de quimo y radio, entonces darle al paciente una inmunoterapia con una duración de un año. Eso es un estadio localmente avanzado. Esos pacientes sí tienen beneficio. Sí se están haciendo esos estudios. Ahora, hay que tener presente algo. Las inmunoterapias no curan a los pacientes de cáncer de pulmón. Donde único se ha visto respuestas completas y pacientes que son, en teoría, curados en melanoma. Todos los demás tenemos el beneficio de ver a estos pacientes con una respuesta prolongada, ¿ok? O sea, un paciente que responde y está luego de dos años, ¿ok? Teniendo una respuesta con una inmunoterapia. Esos pacientes probablemente están cinco años y el paciente todavía tiene buena calidad de vida. Ahora, esta inmunoterapia no cura a los pacientes, esa es la realidad. Hemos puesto la esperanza en ella y sí, sí, le estamos dando calidad de vida al paciente. El paciente dura más, pero todavía estos no son medicamentos que son curativos. En cuanto a alargar la vida del paciente, en comparación a otros tratamientos, ¿cuál es el tiempo, verdad, o la cantidad de tiempo que estos tratamientos pueden ayudar al paciente? Todo paciente que responda, lo que se llama el response rate, ¿verdad? Que nosotros conocemos el paciente que tiene algún tipo de respuesta. Sea enfermedad estable, sea que el tumor achica de tamaño, sea que desaparezca, que es lo menos que ocurre, pero no es innecesario siempre y cuando el paciente tenga control de la enfermedad. Podemos tener, por ejemplo, los reportes de inmunoterapia ahora, ya casi los tenemos a cuatro o cinco años, ¿verdad? Porque esta inmunoterapia, como usted muy bien dijo al principio, esto ha llegado en estos últimos años. Así es que los ensayos clínicos están reportando sus resultados a cuatro y cinco años, básicamente ahora. Y lo que se ha visto es que un paciente que responda a dos años, paciente que responda a dos años, básicamente tiene un chance casi de un 70% de estar vivo a cinco años. Cuando teníamos esto en cualquier cáncer de pulmón, nunca. Los pacientes antes que se trataban con quimioterapia, más o menos 5 o 10%, como mucho, en el mejor de los escenarios, estaban vivos a cinco años. Así que la parte buena, la mejor parte de las inmunoterapias, es que aquellos que respondan van a responder por largo tiempo. Y básicamente el perfil de seguridad es bastante manejable, aunque se presenta en casi todos los pacientes. Pero como lo estamos viendo, esta inmunoterapia en casi todos los tumores, básicamente nos estamos familiarizando y podemos bregar con estos serifes y mantener al paciente en tratamiento. ¿Cuál es la disponibilidad de estos tratamientos? ¿Están al alcance del paciente? Por ejemplo, la inmunoterapia y los medicamentos monoclonales. ¿Es probable que los pacientes puedan tratarse con estas opciones que ahora ofrecen los avances científicos? Sí, es posible. Por lo menos puedo hablar en mi oficina, en mi experiencia. No he tenido rara vez problemas para que un plan médico lo apruebe siempre y cuando tenga la indicación. O la tenga por la FDA, y si no la tiene por la FDA, que aparezca en la guía, obviamente haciendo una combinación según se recomienda. Al menos nosotros no hemos tenido problemas. Tenemos también los que trabajan para las compañías farmacéuticas, que siempre están muy al pendiente, con ayudas para el paciente. Hay instituciones sin fines de lucro que ayudan al paciente. Probablemente esa primera dosis casi siempre es tarde en llegar. A lo que el plan médico lo evalúa, estamos hablando de tratamiento sumamente costoso. Estamos hablando de tratamiento que no sabemos realmente al 100% si van a trabajar en un paciente que tiene una funcionalidad la mayoría de las veces baja. Así que es un poquito trabajoso convencer al plan, pero una vez el medicamento es aprobado, créeme, no he tenido ningún plan médico que me haya denegado un tratamiento de esta magnitud o con este mecanismo de acción para los pacientes. Sí se pueden encontrar los tratamientos. Nos hizo referencia a la posibilidad de las terapias combinadas, lo que son los tratamientos que se usaban antes y los que se usan ahora. ¿Por qué se emplearían este tipo de tratamientos? ¿Cuáles serían quizás esos resultados esperados, tanto por los médicos como por el paciente? Pues mira, el beneficio de darlo solo es, por ejemplo, un paciente, yo tengo ahora mismo un paciente que tiene 84 años, tiene cáncer de pulmón, lo estoy tratando, uno de 87 años. Ese paciente, si al inicio le hicimos la expresión de PD-L1 y esa expresión de PD-L1 tiene un 50% o más, lo que está indicado, se pueden combinar quimioterapia y la inmunoterapia, pero ese paciente va a tener una respuesta básicamente similar a una combinación de quimo e inmuno sin los efectos adversos de la quimioterapia. Eso es un paciente que usted lo que quiere es darle calidad de vida, esto es un paciente que lo que usted quiere es que se sienta mejor, no es hacerlo sentir peor. Ahora, si tú tienes un paciente que es un poco más joven y la expresión del PD-L1 es menos de un 50%, aún uno pudiese optar por utilizar, si hay expresión de PD-L1, uno pudiese optar por utilizar la inmunoterapia como monoterapia, pero sí se ha encontrado que en estos primeros 6, 7, 8, 9 meses la sobrevida de estos pacientes cuando la expresión del PD-L1 es menos de 50% y se da como monoterapia es inferior a cuando lo das combinado. Así es que la ventaja es que si usted necesita una respuesta rápida, un paciente que esté sintomático, que está sintomático por la condición, no por sus comorbilidades, sino que la propia enfermedad ha hecho que su funcionalidad baje y tiene una expresión entre 1 y 50%, o menor de eso, o sea, 1 al 49%, acompañarlo con quimioterapia si el paciente lo tolera, entiendo que el paciente va a tener un beneficio en esos primeros meses, porque probablemente su respuesta sea un poco más rápida. Se da por un par de ciclos combinados y luego se retira la quimioterapia y se continúa con la inmunoterapia. Esa es la ventaja de hacerlo, de tener la discreción o tener la opción de hacerlo combinado o como monoterapia. ¿Cuál es el periodo de tiempo que puede demorar, verdad, el paciente en conocer cuál es el tratamiento adecuado según su caso? Básicamente, ya hay una guía, y esa guía, básicamente, todo paciente, el estándar, hay varios estándares, ¿ok? Pero el estándar es si el paciente no tiene ningún therapy disponible, o sea, que lo necesite, que no tiene mutaciones, ni para EGFR, que no tiene, como le mencioné al principio, que no tiene fusión para ARROS, que no tiene para BC100 y ARROS mutation, para todos los demás pacientes deben incluirse una inmunoterapia, excepto que el paciente tenga alguna condición autoinmune que lo contraindique. Todos los pacientes son candidatos, todos los pacientes. A esta discreción del médico se utiliza, hay varios regímenes, hay varios medicamentos disponibles, más o menos ninguno se ha comparado uno contra otro, eso de comparación no ha pasado, y tampoco es necesariamente correcto extrapolar la data o hacer comparaciones cruzando los estudios. Ah, este aquí, porque probablemente la población de los pacientes son distintas, pero más o menos entendemos que el response rate, el outcome, es muy similar con cada uno de ellos, siempre y cuando estén aprobados todos los en combinación en primera línea. Hay uno de ellos solamente, que se llama Nivolumab, que no está aprobado en primera línea, pero sí acompañado de otra inmunoterapia, que se llama Yerboi. Todos los demás, los que están aprobados, Atezolizumab, Peprolizumab, todos están aprobados, y cualquier paciente que sea candidato a él, con ninguna de las contraindicaciones antes mencionadas, todo paciente se puede comenzar en una inmunoterapia. Sabemos que los avances científicos son una búsqueda incansable e indetenible por encontrar las mejores opciones disponibles para los pacientes, porque es importante además darle este valor a la búsqueda, a las preguntas, a la investigación, buscar las opciones que podrían estar disponibles para todos los pacientes que quizás han perdido las esperanzas, que sienten que se cierra el abanico de opciones, porque es importante seguir adelante en esta búsqueda y encontrar distintos avances que pueden aplicar a un caso y producir beneficios en la vida de esa persona. Así es, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. ¿Algo de importancia que desea además compartir acerca de la inmunoterapia y los medicamentos monoclonales y que considere importante que deba conocer el paciente? Sí, básicamente lo más importante que el paciente debe saber es que no es que no tenga efectos adversos, sí los tiene, pero el perfil de seguridad es diferente y no importa la edad del paciente, el paciente se le debe de dar la oportunidad a tratarse. Más o menos se ven hasta un 60% los efectos adversos en estos pacientes, pero principalmente son cosas manejables. Por el mecanismo de acción, por el mecanismo de acción que tienen las inmunoterapias, que no es otra cosa que activar el sistema inmune, que eso no lo comentamos al principio, pero para que el paciente que necesite entender esto de una manera bien simple, el sistema inmune constantemente está localizando, está identificando y está erradicando células que se hacen cancerosas. Esto ocurre todo el tiempo. Puede llegar un momento en que esa célula que se hace cancerosa básicamente evade al sistema inmune, llegue a un equilibrio y entonces empiece en ese mismo instante a ser lo que se llama neoantígeno o básicamente lo que hace es burlar o escaparse del sistema inmune, que por mucho tiempo lo estuvo controlado, pero no fue capaz de eliminarlo. Esas células entonces se hacen cancerosas. Normalmente el cuerpo debe identificar esas células, pero hay ciertos tumores que tienen la expresión de esto que se conoce como PD-L1. Y ese PD-L1 básicamente lo que hace es unirse a ese receptor que tienen nuestras células inmunes y lo que hacen es básicamente evitar el reconocimiento de las células tumorales por parte del sistema inmune. Estos medicamentos lo que hacen es bloquear eso. Una vez los bloqueamos, entonces ese sistema inmune puede entonces atacar a estas células tumorales. El problema es que ahora esas células no tienen un freno. Y al no tener un freno, pueden atacar el tejido propio y pueden hacerlo en cualquier tejido. Puede atacar piel, o sea, puede causar la dermatitis, puede atacar el hígado, puede dar diarrea, puede atacar pituitaria, tiroides, puede causar una artritis similar, comportarse similar a la artritis reumatoidea. Pero todas estas cosas, más o menos, ya las sabemos, gracias a Dios, manejar, básicamente con retirar la inmunoterapia, esperar, volverla a introducir. Si vuelve a repetir, le damos esteroides y en casos más severos, le podemos dar un otro medicamento, uno de ellos se llama infleximab. O sea que todas estas cosas son manejables. Casi todos los pacientes tienen una u otra efecto adverso, pero todo manejable. Y paciente que responde, tengo un paciente de cáncer de pulmón ahora mismo, que sigue fumando, pero tiene, básicamente lleva cuatro años en el medicamento y no tiene evidencia de enfermedad. Lleva cuatro años en el medicamento. Un poquito la tiroides, le controlamos la tiroides y hasta ahí. Sabe que todo paciente, más bien este mensaje, no solamente debe ser para el paciente, debe ser también para el médico que tiene al paciente de frente y le hace el diagnóstico y piensa que este paciente no tiene básicamente una oportunidad de tratamiento. Y si la tiene, no importa la edad, si el performance se afectó porque su enfermedad está avanzando, ese es un paciente ideal para nosotros empezarlo a tratar. Porque una vez controlemos la enfermedad, el paciente va a mejorar. Y es cierto que probablemente no podemos curar al paciente, pero sí le podemos dar uno, dos, tres, cuatro, cinco años al paciente con calidad de vida y sintiéndose mejor porque esa es la meta del tratamiento una vez el paciente está en un estadio un poco más avanzado. Ya no es curar la enfermedad, es controlarla, es darle calidad de vida y mejorar sus síntomas. Básicamente, el 30 o más por ciento de los pacientes de cáncer de pulmón no llegan al oncólogo, así que no pueden recibir un tratamiento. Y lo que sí es cierto es que el paciente, los síntomas asociados al cáncer de pulmón son peor que los síntomas que puede tener un paciente como efectos adversos del medicamento. Así que yo pienso que siempre que se puede, ese mensaje no solo debe ir al paciente, debe ir al médico que lo tiene de frente y que le resta la oportunidad al paciente de ser tratado no enviándolo a que tenga una opción o una evaluación para tratamiento. Básicamente, el mensaje es que todos los pacientes deben tener una oportunidad. Gracias, doctor, por acompañarnos porque además ese llamado es propio en estos tiempos que las personas también debido a todo el tema de la pandemia quizás se evalúan si continuar adelante con sus tratamientos, pero el tiempo siempre juega en contra y en especial en estos temas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre estamos a la huella. Conversamos con el doctor Luis Negrón, él es especialista en hematología y oncología. Será esto una nueva edición por la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.